Al menos siete comercios resultaron afectados por un voraz incendio que se registró en un edificio contiguo a la iglesia de Cristo Rey en la calle Montalbán y Cocijo Pi en la colonia Cocijo Esa. Este sitio es parte del área comercial del mercado de abasto. Hasta el momento no se sabe dónde y qué originó el fuego. Las enormes llamas alcanzaban a verse a varios metros de distancia y en un momento fueron declaradas fuera de control. Bomberos trabajaron durante tres horas para poder extinguir el fuego. Los propietarios afectados demandan una investigación en torno al caso, pues hay pérdidas por varios miles de pesos. Con información de MBM Televisión.